¿Qué es la intervención de Francia en la posguerra y en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es la intervención de Francia en la posguerra y en la Segunda Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial había destruido el optimismo y la fe de la idea de progreso y la capacidad de la sociedad en garantizar de forma ordenada la convivencia y la libertad. La Primera Guerra Mundial ha afectado al país y crecía peligrosamente en los deseos de una revolución. El año de 1920, Francia entró en un periodo de huelgas que provocó una crisis social. Las continuas huelgas de obreros terminaron en una represión por parte del ejército francés y la gendarmería, que tuvo que intervenir violentamente. Las cárceles de Francia se llenaron de presos, mientras que en las calles sindicalistas y obreros exigieron una mejora sindical y salarial. Los trabajadores, jornaleros y obreros se encontraron cada vez más descontentos, ya que el capitalismo los estaba hundiendo en una miseria extrema, por lo cual sus condiciones de vida eran sumamente duras. Las mujeres y los niños, aun después del periodo de guerras, siguieron trabajando en las fábricas 10 horas al día, mientras que los hombres vivían prácticamente en ellas, sin ninguna seguridad social. Todos esos problemas ocurrían en una democracia, lo que demostraba que a pesar de llevar ese nombre como sistema político, estaba muy lejos de serlo. Lo que realmente gobernaba en Francia eran capitalistas, banqueros, burgueses, algunos judíos pertenecientes al sionismo radical y grandes compañías multinacionales al servicio de Estados Unidos. Los gobiernos que sucedieron en la posguerra se mostrarían impotentes y el signo de inestabilidad política aumentaría. El ascenso de Hitler al poder en 1933 evalentonaría a las bandas fascistas. La situación tan grave en la que estaba sumida Francia hizo que las personas se fueran inclinando hacia otras ideologías, pues la democracia se había convertido en una política débil y de desintegración. En este proceso, la izquierda francesa tendría una gran relevancia, pues iría dividiendo y remodelando hacia el comunismo y otra parte hacia un socialismo nacionalista con gran semejanza al fascismo. A partir de este momento, Francia, como muchas veces en el pasado había hecho, entró en una etapa de una nueva revolución. El fascismo en Francia se puede encontrar sorprendentemente en una fuerza política bolchevique y bajo órdenes directas de la Unión Soviética, el Partido Comunista Francés. De ahí surgiría el primer fascismo francés, algo nunca antes visto en ningún sitio de Europa. A su vez, habría otros grupos socialistas o bien conservadores que declinarían sus ideas hacia un filofascismo, siendo el caso del francisme o las juventudes patrióticas. Pero el más famoso fue el movimiento de las cruces de fuego. El comunismo francés no aplicaría una política ideológicamente más desarrollada. El discurso seguiría siendo igual en prácticamente todos los países comunistas. Lo único que cambió fue culpar al capitalismo y su imperialismo de llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial y a la carnicería. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, surgió un movimiento bonapartista completamente anticomunista, aunque no fascista, pero ya con algún parecido. Se llamaría Juventudes Patrióticas, con Pierre Taitinger al frente. Este movimiento procedía de la antigua Liga de los Patriotas, otra fuerza bonapartista anterior. Poco a poco iría cobrando poder en la Francia de entreguerras y, aunque nunca fue muy numerosa, sus miembros tendrían alguna importancia en la futura Francia de Vich. Procedería o tendría su procedencia de raíces anarquistas y sindicalistas del político George Valios, hasta que se convirtió en un semifascismo muy similar al de Benito Mussolini en Italia. Marcel Bucat fue líder del fascismo, un veterano de la Primera Guerra Mundial, muy descontento por la situación en Francia y a nivel mundial, que supo captar gente para el movimiento en la misma situación que él y de parecidos sentimientos. Trató de aglomerar en sus filas a legiones de excombatientes de la Gran Guerra, en la llamada Acien Combatant. El fascismo carecía de falta de ideología o filosofía y, aunque supuesto fascismo estuvo siempre lejos de serlo, pues sus ideas no eran completamente fascistas y les faltaba mucho para hacerlo, razón por la cual nunca gozó de un poder serio en la política francesa. En 1927, su líder era Franco de la Roque. La ideología desde un principio fue reclutar a todos los veteranos de la Primera Guerra Mundial posibles y hacer una fuerza político-socialista y fervientemente nacionalista y patriótica en contra del capitalismo exagerado y, por supuesto, del comunismo. Formaron escuadrones y columnas entrenadas militarmente para sus actos políticos y para defenderse de los posibles agresores de la extrema izquierda. Su ideología nunca se basó en un fascismo completamente, sin embargo, fue el mejor movimiento que atrajo a personas de ese tipo de ideas. El escándalo de Stravinsky fue un caso corrupto político financiero y fue el mayor auge de las Cruces de Fuego. Al denunciar el robo de dinero por parte de la clase política junto a las Juventudes Patrióticas y el Partido Comunista Francés, las Cruces de Fuego se apelotonaron en la Plaza de Concordia para protestar contra la corrupción el 6 de febrero de 1934. Abucharon a los políticos al salir de los ministerios a la vez que cantaban las Marsellesa y los comunistas internacionales. El 7 de febrero se produjo un enfrentamiento brutal entre la policía y los Cruces de Fuego junto al resto de los manifestantes en el que hubo 17 muertos y 2.309 heridos con cientos de detenidos. A partir de los sesos del 7 de febrero de 1934, las Cruces de Fuego perdieron fama, pero siguió activa hasta su disolución el 18 de enero de 1936. El Partido Comunista Francés de Jacques Doriot fue la única fuerza política en Francia que realmente era fascista en todo su esplendor. Ideológicamente se declaraba como un movimiento obrero socialista pero anticomunista y estaba en contra del capitalismo y a favor de la paz en Europa. En un principio sus ideas eran bastante marxistas pero poco a poco se fueron integrando dentro de la órbita de la filosofía fascista italiana. Promovió campañas a favor de los campesinos y la proletarización de Francia en lugar de vender la economía nacional a compañías extranjeras. Fomentó mucho el nacionalismo francés y el patrocinio. En la segunda guerra mundial el Partido Popular Francés quedó como el único movimiento obrero de importancia tras la disolución del Partido Comunista Francés. Bueno, la compañía de Doriot fue oponerse a la guerra alegando que Stalin había lanzado a Hitler contra Francia. Pero el pacifismo del Partido Popular Francés cambió cuando Doriot declaró que había que combatir a Alemania como prueba vital de su prepudencia para Francia. Muchos fascistas franceses y el propio Doriot fueron a parar al ejército francés donde combatieron contra los alemanes valerosamente. Mientras tanto el partido en retaguardia hizo todo lo posible por llevar una campaña totalmente anti-bolchevique y también en contra del nacionalismo. La guerra de Francia en junio de 1940 y la instauración de la Francia de Vichy, los miembros del Partido del Pueblo Francés se instalaron en la zona libre de Philippe Retain, donde cambiaron su nombre por el Movimiento Popular Francés. El Movimiento Popular Francés de Jacques Doriot sería la fuerza más importante fascista en la Francia de Vichy y representaría a la nación en la Operación Barbarroja y la Cruzada Mundial contra el Comunismo dentro de la Legión de Voluntarios Franceses. En 1940 el gobierno francés quedaría en manos del mariscal Philippe Retain, un héroe de la Primera Guerra Mundial al que se le encargaba la arrua tarea de salvar a Francia del desastre. Se demostró un atare imposible por el derrumbe del frente francés debido a la astucia alemana y a la traición británica. No obstante, como una decisión muy acertada, dejando solo a los galos para que se enfrentaran a la poderosa de Wolfman. Bueno, ante el imparable avance Teutón, Petain y su gobierno deciden solicitar un armisticio que se negociaría y se acabaría firmando el 25 de junio de 1940, dejando muy poco margen a los franceses pero salvaguardando algo de territorio e independencia respecto a Alemania nazi, pese a cederle dos tercios de su territorio en régimen de ocupación y pequeñas posiciones a la Italia fascista. Los restos de Francia, ahora en manos de Petain, quedarían como se les conocería posteriormente la Francia de Vichy. De Vichy se organizaría como un estado de corte fascista y sería considerado un estado títere de la Alemania nazi. El nuevo estado francés actuaría como una dictadura de corte autoritaria con una política racista sin tolerar ninguna desidencia. Es bien conocido que entre las colaboraciones que el gobierno de Vichy hizo con la Alemania nazi, estuvo la deportación de miles de judíos y que el gobierno practicó una política antisemita brutal. Se produjo las formaciones políticas, especialmente las de izquierda, y también fue abolida la asamblea. Se repudió la democracia parlamentaria culpándola de la derrota ante Alemania y rompería con la alianza con Gran Bretaña y el resto de los países aliados. Pese a que la Francia de Vichy disponía de un ejército, este era de circunstancias. Los germanos no acababan de fiarse. Además, este resto de Francia debía hacerse cargo del mantenimiento de las fuerzas de ocupación germanas, lo que suponía un esfuerzo económico. Y el fin de la guerra en Europa, los líderes de Francia de Vichy solían perseguidos, encarcelados y juzgados. Y bueno, como ya he dicho, Laval, el principal colaboracionista, sería fusilado tras escaparse a la España franquista y ser devuelto por las autoridades del régimen franquista español a Francia, donde fue juzgado. Petain también fue juzgado y pese a que se le condenó muerte, dicha asistencia fue conmutada por la cadena perpétua en atención de su avanza de edad y a los servicios prestados a Francia en el pasado, como héroe en la batalla de Verdun. Él fue llevado a la prisión de la isla de Yeu, en la costa atlántica francesa, de la que solo salió por morir en la misma isla y en la que todavía reposan sus restos. La Francia de Vichy fue la vergüenza de una Francia que una vez recuperada la libertad y la república pasó, cuenta rápidamente con su pasado y buscó magnificar a la resistencia de la Francia libre. El fascismo se presentó como una revolución conservadora, a la vez que también sufrió esos cambios y el fascismo fue una especie de manifestación que entre sus exigencias estaba el que era una sociedad moderna, altamente industrializada, con empleo abundante, pero a su vez que sea tradicional y respete las viejas jerarquías. Sería una sociedad capitalista libre de los antagonismos de clases. ¿Se han preguntado qué afectaciones socioeconómicas enfrentó Francia durante los periodos de entreguerras y el término de la Segunda Guerra Mundial? Empezamos con el término de la Primera Guerra Mundial, donde Europa se encuentra devastada. La única satisfacción que tenían las naciones vencedoras era el hecho de haber humillado a Alemania dentro del Tratado de Versailles, pero ¿cuál es la importancia de Francia dentro de este tratado? El hecho de que Francia fuera el país que pondría las sanciones más duras en contra de los países vencidos, pero en especial de Alemania, se debe en parte a la pérdida del 10.5% de su población masculina dentro de este periodo, así como los 4.266.000 hombres que regresaban heridos o mutilados, sin contar los miles de desaparecidos que hubo dentro de este periodo. Por ello, no se les hizo raro a los ojos de las otras naciones las medidas que había propuesto, así como las exorbitantes indemnizaciones que pidió que se le pagaran en sí a todas las naciones afectadas, pero en especial a Francia. Uno de los grandes errores que hizo Francia o que cometió Francia fue el hecho de que prefirió una Alemania con capacidad de solventar las deudas externas, principalmente con la nación francesa, y no una Alemania totalmente derrotada, le va a traer consecuencias hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a enfocarnos ahora sí al término de la Primera Guerra Mundial. Al término del conflicto bélico comienza una crisis de posguerra, y con ella el intento de una reconstrucción social y económica. Dentro de los problemas sociales se enfrentaron a la falta de apoyo económico y psicológico para los ex soldados de guerra, así como el impacto del capitalismo. De igual forma, el hecho de no tener un seguro social provocó el reclamo de mejoras sindicales y salariales, que después se convertirían en huelgas de inconformidad hacia el gobierno, quienes responderían con represión y encarcelamiento para los trabajadores y obreros por dichos actos. Una pauta importante dentro de la economía mundial fue la crisis de 1929, que si bien sabemos las afectaciones que causó dentro de la ciudad de origen, que fue Nueva York, ¿qué consecuencias trajo del otro lado del mundo? En los años 30, Francia era considerada por el primer ministro conservador André Tardeau como un islote de prosperidad. Puede sonar contradictorio que en medio de una crisis exista un país, en este caso Francia, como la mejor opción para vivir, pero tengamos en cuenta que existía una tasa de crecimiento del 4%, así como las reservas de oro y de divisas importantes dentro del Banco de Francia. ¿Lo motivó? Ante la devolución de Alsace y Lorena por el término de la Primera Guerra Mundial, esta instaló industrias metalúrgicas así como textiles. De igual forma empezó la explotación de yacimientos de potasio y hierro, provocando que dentro de ocho años existiera una reconstrucción total de la industria. Así, también ayudó a que dentro de los años desde 1925 sea importante el comercio. Por otra parte, la crisis económica mundial tuvo su mayor impacto en Francia en septiembre de 1931, ante la devaluación de la libra y con ello la tensión de la moneda francesa. Los políticos buscaron la forma de salir de dicha crisis con ayuda de los expertos económicos, que en su mayoría eran profesores provenientes de escuelas liberales, con una ideología de la autorregulación de un sistema económico. Por ello, encontraron su posible solución en la práctica de la ortodoxia financiera y el equilibrio presupuestario. Asimismo, el Partido Radical, con ayuda de Jason Jace, implementaron la política económica centrada en la austeridad y en el control presupuestario, sin tener algún resultado durante los años de 1932 y 1934. Por ello, la economía liberal resultó ineficiente. Entraron en el panorama el grupo X-Crise. Su importancia gira en torno ante su propuesta de que el gobierno interviniera dentro de la economía, así como la utilización de los métodos estadísticos dentro del campo económico. Augusto Tuff comentó que el liberalismo había muerto, porque la crisis de 1929 demostró que el mercado contiene fuerzas que de no inhibirse podrían acabar con el mercado mismo. Por ello, la economía pública deberá ser estatal y planificada. En 1935 y 1939 hubieron personajes importantes para las propuestas económicas, tales como la política de fraccionista clásica de Pierre Flanin, o bien Pierre Laval con la política socialista de expansiones de los socialistas. El impacto de la poca coordinación y los escándalos políticos siempre fueron causa de manifestación, así como la importancia de la opinión pública, tanto fuera como dentro de la sociedad. No se volvió a estabilizar, y menos ante la llegada de la Segunda Guerra Mundial, y tomando como punto focal Le Dau de Gare, la Guerra de Broma, periodo entre la invasión de Polonia en 1939 y marzo de 1940. Se caracterizó por la nula actividad bélica, por ello su nombre. Eso provocó que Francia bajara la guardia, ante su creencia de ser invencible por su ejército y por estar protegidos bajo la línea de Maginot, lo cual provocó que tiempo después las fuerzas alemanas entraran y fuera la derrota de Francia en 1940. Del mismo modo, Pétain encambizaría la Revolución Nacional con pensamientos de recuperar a Francia, unificándola y así devolviendo la confianza a los franceses. Pétain pronuncia el 24 de octubre, El desastre no es, en realidad, más que un reflejo en el plano militar de las debilidades y taras del antiguo régimen político. Nunca en la historia de Francia, como en los últimos 20 años, estuvo el estado a merced de coaliciones de intereses económicos y equipos políticos o sindicales, que pretendían falazmente representar a la clase obrera. Hoy tenemos que reconstruir Francia. El orden nuevo es una necesidad francesa. Debemos llevar a cabo en la tragedia de la derrota. La revolución que no pudimos concebir en la victoria, en la paz, en el acuerdo voluntario entre pueblos iguales. Lo que figuraba como una idea en apoyo a la sociedad, terminó siendo la exclusión de los grupos judíos, comunistas y mazones dentro de esta. Así como el hecho de que eran obligados a renunciar tanto a su religión o bien a su trabajo. Pétain decía, y cito, Solo el trabajo y el talento se convertirán en el fundamento de la jerarquía francesa. Así pues, renacerán las élites verdaderas que el régimen pasado ha dedicado a destruir, y que constituirán los cuadros necesarios para el desarrollo del bienestar y la dignidad de todos. No podemos culpar a la crisis política, social y económica de los años 30 como un incentivo a la derrota de 1940, sino a la falta de una diplomacia audaz para tomar las decisiones, provocando una ruptura dentro de la sociedad. Kissinger tenía razón al decir que la confianza no es un artículo que abunda entre los diplomáticos, cuando se está jugando la supervivencia de las naciones. Siempre estando por medio los intereses de cada nación, y Europa siempre ha sido tierra de constantes conflictos bélicos para obtener, demostrar y colocarse como potencia. Este juego del poder, que a lo largo de los años ha traído nuevos regímenes, sistemas políticos y hasta nuevas formas de un orden internacional, terminó por abrir la brecha entre naciones, provocando y la intervención de un país que a largo plazo se convertiría en una superpotencia, a la cual se verían en su mayoría con la necesidad de depender de ella. A mí me corresponde hablarles de la política interna y la política exterior que llevó Francia en este periodo. Tras la firma del Tratado de Versalles en 1919, el orden internacional basado en alianzas se acabó, al igual que el equilibrio del poder. Para la creación de un nuevo orden internacional fue fundamental la participación de Wilson, presidente de los Estados Unidos, el cual sería basado en la autodeterminación de los pueblos, en la seguridad colectiva y en la democracia, estas nunca antes aplicadas en Europa, y que futuramente les traería problemas a los países vencidos y vencedores de la Primera Guerra Mundial. Aunque Francia fue una de las potencias vencedoras, quedó sumamente debilitada. Tuvo pérdidas materiales cuantiosas y de igual manera una crisis económica que empeoró la situación financiera del Estado, por lo cual no podía restablecerse. Lo que pretendía con el tratado era tener una seguridad tangible. Para lograr dicha seguridad era necesario debilitar a Alemania, o que Estados Unidos y Gran Bretaña le brindaron una alianza en caso de una segunda guerra. Pero no fue así. La seguridad de Francia se quedó en manos de la opinión pública, a lo que Andrew Tardieu agruyó. Para Gran Bretaña, como para Francia y Estados Unidos, es necesaria una zona de seguridad. Dicha zona de seguridad la crean las potencias navales con sus flotas, y la eliminación de la flota alemana. De igual manera, Francia pedía a la Sociedad de Naciones la creación de un ejército internacional, o cualquier mecanismo parecido a este, para que en caso de que Alemania tratara de violar los acuerdos de Versalles, entraran en acción. Esta propuesta fue rechazada por Wilson, ya que él creía en la seguridad que brindaría dicha organización internacional. La década de 1920 fue la más estable para la política, ya que gracias a la victoria se logró instaurar el régimen democrático republicano, y se conservó el orden constitucional. En 1922, se pretendía lograr un desarme general y un control naval, por lo cual se firmó el Tratado Naval en Washington, en donde Estados Unidos, Francia, Japón e Italia determinarían la proporción de naves bélicas que tendría cada país. En el Tratado de Versalles, se le exigía a Alemania que pagara las reparaciones de la guerra, ya que se dictaminó que esta era la principal culpable. A finales de 1922, Alemania anunció que no podría pagar su deuda, y en enero de 1923, Pion Kare, primer ministro de Francia, ordenó la invasión de la Cuesta Carbonífera de la región del Rur, esto para hacer que Alemania pagara su deuda, sin ser consultados los países aliados. Cuando Francia se apoderó de esta región, empezó a explotar la industria de acero y de carbón, para así poder saldar la deuda que tenía Alemania. Pero por otro lado, Alemania pagó a sus obreros para que no trabajaran, y de esta manera impidió el objetivo que Francia tenía. El 11 de agosto de 1923, el ministro de Exterior, Cuxon, y el funcionario, Igi Kou, pidieron a Francia considerar a la política del Rur, y en otoño del mismo año fue desocupado, sin que Francia lograra la separación de Renania o del Rur. A partir de la firma del Tratado de Locarno en diciembre de 1925, la política francesa se basaría en no entrar en guerra con Alemania, a menos de que tuviera una alianza con la Gran Bretaña, aunque la ayuda británica sería innecesaria si Alemania permanecía en desarme. Por esta razón es que Francia apoyaba cualquier propuesta de desarme, así fuera incongruente. El periodo posterior a Leocarno pudo presenciar el retiro gradual de Francia de los Acuerdos de Versalles, pues con la creación de la línea Maginou, su política se volvió más defensiva y reactiva, haciendo que quisieran guardar su seguridad detrás de esta línea sin arriesgar nada en el exterior. Bryan, ministro de exterior francés, propuso firmar un acuerdo en el cual se renunciaba a la guerra. De esta manera se firmó el Tratado Bryan-Kellogg en París en 1928, el cual fue firmado por 15 naciones. Entre 1929 y 1932 hubo gobiernos de centro y de derecha. La Gran Depresión favoreció para que la izquierda llegara al poder. En la Gran Depresión hubo una política de no intervención para no dar frente a la crisis internacional. Tras las tensiones externas se tuvo que tomar un programa de rearme que llevó al desequilibrio financiero y a un aumento en inflación. En todo este tiempo la mayor preocupación de Francia seguía siendo su seguridad, ya que seguía en manos de la opinión pública y no había conseguido ninguna alianza con la Gran Bretaña. De esta manera, tras el rearme de Alemania, se vio obligado a hacer alianzas con Polonia, Checoslovaquia y Rerania para tener defensa mutua en caso de una guerra. Dichas alianzas no eran muy útiles ya que estos países no eran tan fuertes para enfrentar a Alemania en caso de una guerra. El 2 de septiembre de 1939 Hitler invade Polonia y un día después Francia y Gran Bretaña emiten una declaración de guerra. Con esto da inicio la Segunda Guerra Mundial. Para el 10 de junio de 1940, Francia fue atacada por los ejércitos de Mussolini y cayó ante la invasión nazi. París entrega a sus enemigos en luchar para no sufrir mayores consecuencias. De esta manera, su gobierno se ve desplazado a Burdeos y Philippe Pitta, jefe de gobierno, anuncia que buscará un armisticio. Dicho armisticio es anunciado el 18 de junio. En este anunisticio, Alemania le pedía a Francia que se le devolvieran a los alemanes antinazis que se fueron a vivir a su país. De igual manera, al ser Francia el que declaró la guerra, tendría que pagar una deuda de 10 millones de dólares. Y los alemanes no aceptaron ningún tipo de negociación. Hitler, para ahorrar tropas, decide que Francia conservara un poco de su soberanía, con un gobierno controlado por él y un ejército limitado sin armas pesadas. De esta manera, Francia quedaba dividida. Por una parte, estaba ocupada por Italia, y el resto era la zona libre, con capital en Vichy. Tras la liberación francesa, se instaló el gobierno provisional de la República Francesa el 3 de junio de 1944, el cual duraría hasta la Cuarta República Francesa. Este tenía como objetivo tener un mejor manejo de las consecuencias que dejó la ocupación alemana, para así poder seguir en la guerra contra Alemania con el bloque aliado. De igual manera, tendría como objetivo tener una estabilidad política que diera lugar a un nuevo orden constitucional. El 9 de septiembre de 1994, se estableció un nuevo gobierno de unanimidad militar que incluía anarquistas, socialistas y comunistas, además de unir a la resistencia política. Tenía como objetivo, dentro del ámbito exterior, asegurar una zona de ocupación francesa en Alemania, en donde se buscaría una expansión muy rápida del ejército de liberación de Francia. De esta manera, podemos ver que la política de Francia, a partir del Trato de Versalles, se basa en su miedo al surgimiento de otra gran guerra, pues para esta era difícil confiar en la naturaleza del hombre a ser pacífico, tal y como lo había planteado Wilson en este nuevo orden internacional. Pues para las potencias europeas sería difícil adaptarse, ya que venían de un sistema basado en alianzas y en donde no existía la autodeterminación de los pueblos. Al surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, vemos a una Francia que no tenía los recursos necesarios para poder defenderse del todo, llegando así a tener que entregarse al enemigo. Pasó de ser una potencia temible, como en la época napoleónica por sus conquistas, a ser a una potencia que solo actuaba bajo sus alianzas en caso de la Primera Guerra Mundial y viviendo bajo el miedo a no tener la seguridad necesaria en la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Karen y voy a hablarles un poco sobre la participación y las reacciones en los conflictos de Francia. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia tuvo muchos problemas tanto políticos, económicos y sociales. La gente empezaba a dividirse en diferentes ideologías, como las comunistas, las derechistas, las izquierdistas y las fascistas, que más adelante traerían problemas más fuertes y un conflicto muchísimo más grande. Que gracias a todos los problemas internos que estaba sufriendo Francia, existieron muchas protestas dentro del país. Y esto ocasionó que Francia no pudiera intervenir en los diferentes conflictos que estaban ocurriendo externamente. Un ejemplo de ello fue cuando Hitler llegó al poder en 1933, rompiendo uno de los acuerdos del Tratado de Versalles, cuando quiso abandonar la Conferencia del Desarme Alemán, con un ejército de aproximadamente 300.000 hombres y una fuerza aérea que pasaba la mitad de la Fuerza Aérea de Francia. El límite que Hitler tenía para su ejército eran 100.000 hombres. Esto se había establecido en el Tratado de Versalles, y sin embargo, cuando excedió este límite, puso en alerta a las potencias como Gran Bretaña y Francia, que no estaban en condiciones de otra guerra. Y como realmente no sabían qué hacer, pues simplemente dejaron que Alemania tuviera su rearme y continuaron con la Sociedad de las Naciones, junto con su seguridad colectiva. Y es que, aunque a Francia no le conviniera este rearme alemán, pues no estaba dispuesta a intervenir, porque veía que Gran Bretaña tampoco estaba dispuesta. Así que, como no quería intervenir por sí sola, pues ambas decidieron no tomar cartas en el asunto y dejar que Alemania continuara con sus planes, por el momento. Más adelante, después de este conflicto, en 1936, el 18 de julio, estalla la Guerra Civil Española, gracias a que los españoles se rebelan en contra de su gobierno. Sin embargo, el gobierno francés le era leal a éste, pero por miedo a que los franceses, el pueblo francés, se rebelara en contra de su gobierno por intervenir, decidieron mantenerse neutrales, pero, sin embargo, algunos fascistas franceses decidieron intervenir o participar voluntariamente en el conflicto. Más adelante, en 1938, comienzan los planes expansionistas de Hitler, cuando intenta tomar los sudetes en Alemania. Por esto, se reúnen Dallardier y Chamberlain para frenar estos planes expansionistas. Pero los franceses creen que no es necesario intervenir militarmente, así que le ceden la zona de los sudetes. Esto porque creían que ya tenían demasiados problemas internos como para intervenir y tener problemas externos. En el verano de 1939, Hitler regresa con sus ideas expansionistas, esta vez en Polonia, con el territorio de Danzig. Los franceses nuevamente no están seguros de intervenir, ya que después de todo este territorio le pertenecía a los alemanes antes del Tratado de Versalles. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, Alemania ataca a Polonia, por lo que el gobierno francés y el gobierno británico le mandan un ultimátum a Hitler, el cual es ignorado. Entonces, a causa de esto, Polonia queda dividida entre la Unión Soviética y Alemania. Después de lo que hizo Hitler, le manda solicitudes, bueno, propuestas de paz al gobierno francés y al gobierno británico, las cuales son obviamente rechazadas. Entonces, de esta manera, da inicio, bueno, a la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. Se da un intervalo de tiempo en el cual las potencias únicamente se están preparando para, pues, para la guerra. Después del tiempo que toman las potencias para preparar sus ejércitos ya para ir a la guerra, en 1940, Alemania ataca Noruega y Dinamarca. Esto con intenciones de dominar el Atlántico Norte para realizar un bloqueo marítimo contra Gran Bretaña. Al mismo tiempo que los alemanes avanzaban hacia el oeste, atacando a Holanda, Bélgica y Luxemburgo, las fuerzas francesas y británicas estaban retrocediendo, ya que los alemanes habían logrado avanzar en gran territorio francés a través de las Sárdenas. En junio de ese mismo año, Hitler logra vencer las fuerzas francesas en el río de Somme, continuando hacia París, que finalmente los alemanes logran ocupar. Francia queda derrotada. Sin embargo, esto solamente despertó el espíritu que estaba apaciguado después de la Primera Guerra Mundial, que había causado tantos conflictos en Francia, que realmente tenía agobiados a los franceses. Entonces, el pueblo francés comenzó a organizarse en movimientos de resistencia. Estos movimientos de resistencia se fueron unificando poco a poco para atacar a los alemanes. Los atacaban en guerrillas, que realmente no tuvieron tanto éxito, pero pues estos actos nada más ayudaban a los franceses realmente a que mantuvieran la esperanza a despertar la simpatía del pueblo estadounidense que aún no se integraba a la guerra. En el verano de 1942, después de que Francia queda derrotada y dividida, Hitler planea tomar Stalingrado, Rostov y Caucazo y los campos de petróleo en el Oriente Medio. Gran Bretaña y Estados Unidos como su nuevo aliado en la guerra planean abrir un frente en el Mediterráneo. Sin embargo, son recibidos con fuego del régimen de Vichy, lo que provoca que el líder de Francia Libre pida al pueblo que se levanten en contra de los alemanes para ayudar a sus aliados. Después de esto, el comandante Eisenhower, que era estadounidense, logra tener una negociación con el almirante que era uno de los más grandes líderes de la Francia fascista. Este formaba parte del régimen de Vichy y con esta negociación logra el comandante estadounidense logra que se cambie en de bando y así las fuerzas francesas que se encontraban en Argelia y en Marruecos se unen a las fuerzas de los aliados. Pero Hitler ante esto para asegurar la costa mediterránea invada el sur de Francia que hasta ese momento aún era libre de los alemanes. Pero los franceses que aún estaban debilitados decidieron hundir su propia flota para evitar que los alemanes las usaran en su contra. En 1944 ya en el llamado día de que es cuando las fuerzas estadounidenses y británicas desembarcan en Normandía ganando una gran ventaja de ser marcando después en las costas francesas los franceses ayudan a los aliados para la liberación de Provenza que tardó un aproximado de dos semanas que se extendió bueno lograron liberar hasta la costa de Marcela. Estos actos inspiraron a los parisieneses a que también se alzaran en contra de los alemanes que estaban ocupando su capital. Así entonces estalló una lucha que se extendió hasta Normandía que finalmente quedó liberada. Esto se logró gracias a que los aliados finalmente estaban luchando con los franceses y una vez que Francia logró ser totalmente liberada el fin del nazismo era ya inminente ya que prácticamente Alemania se encontraba vencida. Para 1945 Francia de nuevo ya participando en la guerra junto con Estados Unidos y Gran Bretaña logran llegar hacia el oeste de Alemania mientras que los rusos a punto de llegar a Berlín y a punto de llegar a donde estaba Hitler se suicida porque Alemania ya estaba vencida. De modo que Alemania finalmente firma su derrota y queda dividida en cuatro zonas de ocupación militar que serían administradas por Estados Unidos Francia Reino Unido y la Unión Soviética Francia se encargó del desarme definitivo de Alemania para llevar a cabo la desnasificación en donde se crearía un tribunal para tratar sus crímenes de guerra finalmente la guerra llega a su fin después de seis terribles años con la derrota de Japón cuando Estados Unidos lanza la bomba a Hiroshima la participación y la intervención de Francia en la segunda guerra mundial es sin duda alguna muy pues muy apaciguada de cierto modo ya que pues la primera guerra mundial le deja conflictos internos muy grandes a Francia que pues cuando comienza la segunda guerra mundial Francia no está preparada estratégicamente por lo que pues podemos ver que desde los primeros momentos es por eso que Francia queda derrotada pero sin duda su participación es más que nada gracias a los a los a los movimientos organizados de resistencia que los franceses organizaban y se unificaban que ayudaban a los aliados para pues finalmente para la liberación del país y que pues gracias a estos movimientos Francia vuelve a participar y ayuda a los aliados para darle fin a la segunda guerra mundial Hola soy Fátima Pérez yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la segunda guerra mundial en Francia estas consecuencias se empezaron a ver inmediatamente después de la liberación de París en 1944 esta liberación hizo la disolución de lo que sería el régimen de Vichy se establecía un gobierno provisional de la república francesa que se iba a ver posteriormente reemplazado por la instalación de la cuarta república francesa Francia al no entrar al no entrar a la guerra sin un sustento de armas ni una estabilidad económica hizo que sufrieran mucho las consecuencias a comparación de la participación que tuvo en esta guerra tuvo muy poca participación si lo comparamos con su participación en lo que sería la primera guerra mundial después del desembarco de Normandía por las tropas aliadas estas empezaron a avanzar aún más rápido a la capital algo que fue del descontento de los alemanes y aprovechando esto los parisinos salieron a las calles el 18 de agosto de 1944 en donde lucharon junto con la resistencia política para dar frente a más de 20.000 soldados alemanes después con la entrada de la segunda división blindada a París el 25 de agosto de 1944 dio por concretada esta liberación de París algo que desmoralizó muchísimo a los alemanes el régimen de Vichy igual se vio muy deslegitimizado ya que este se había establecido el 22 de junio de 1940 al firmar el armisticio del 22 de junio de este mismo año este régimen de Vichy se vio abolido por lo que sería el gobierno provisional de Charles de Gaulle este gobierno de Vichy estaba colaborando cada vez más con los nazis además de que estaba tomando una postura muy fascista ahora hablemos del gobierno provisional francés que tenía como objetivo el tener una estabilidad política que daría el origen a un lo que sería un nuevo orden constitucional entre las reformas más importantes que hizo este gobierno fue el otorgar el derecho de voto a la mujer además de establecer la base de la seguridad social en Francia además se empezaron a dar lo que serían las descolonizaciones de la república de Vietnam que se reconoció su independencia en 1946 aparte de todo esto Francia lo que quería era tener una soberanía ya que no querían que las tropas aliadas tomaran sus territorios más bien quería perseverar su soberanía y que las tropas aliadas fueran a luchar a el frente ahora hablemos de la conferencia de Yalta que se iba a cabo del 4 al 11 de febrero de 1945 en esta conferencia se reunieron a los que llaman los tres grandes que serían Joseph Stanley Winston Churchill y Franklin Roosevelt ellos en esa conferencia acordaron la repartición del nuevo territorio europeo en esta conferencia Winston Churchill abogó muchísimo por Francia ya que él hizo que se le diera a Francia un territorio alemán para su ocupación este territorio estaba igual controlado por lo que serían las tropas británicas y las tropas estadounidenses y se podía dar su extensión pero nada más con la autorización de estas dos tropas además de todo esto se le dio se le dio a Francia lo que sería un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas además de tener un derecho al veto ahora hablemos de lo que sería la conferencia de post-jam que se dio del 17 de julio al 2 de agosto de 1945 en esta conferencia fue más que nada para concretar lo que sería la liberación de todos los territorios que fueron tomados por la Alemania nazi desde 1938 además de que se dividió Alemania en cuatro partes y esta división igual aplicó para lo que sería Polonia Viena y Austria además se le dio un seguimiento más formal a la creación de este Consejo de Seguridad que iba a ser comandado por Gran Bretaña por la URSS por Estados Unidos y por Francia después de la guerra mundial Francia perdió más de 600 mil habitantes además de que ciudades como Haber y Cochén estaban destruidas en más de un 70% no solo esto sino que también se destruyeron más de 20 millones de casas y al igual que se vio un decrecimiento en lo que sería el uso del transporte público más de más de cientos de miles de ferrocarriles fueron destruidos en la guerra ahora valíamos a las afectaciones que tuvo el sector industrial y el sector y el sector agrícola que tuvieron una baja muy importante ya que toda su producción bajó más de un 80% algo que no se veía desde la Gran Depresión de 1929 además de todo esto este decrecimiento del sector agrícola se dio más que nada por la reducción de la producción del carbón que se dio un 80% en la guerra mundial y de todo esto esta crisis industrial tuvo un gran impacto en lo que sería la vida cotidiana de los franceses porque no tenía el gobierno no tenía dinero para mantenerlos a todos no podía darles comida diaria ni podía ni podía surtirle de sus necesidades básicas así que entraron en una política de racionamiento donde se le daban nada más 900 calorías a cada habitante francés esta política duró desde 1944 hasta lo que sería inicio de la década de 1950 Charles de Gaulle al final del conflicto declaró que el francés estaba enfermo y necesitaba hacer una reconstrucción de todas las zonas dañadas además de expulsar a todos los colaboradores del régimen de Vichy y todos los nazis la depuración francesa comenzó después de la liberación de París en su primer día restan más de 4.000 colaboradores de Vichy que fueron trasladados al velodromo de invierno y conforme las semanas fueron pasando las cifras ascendieron a 80.000 arrestados no solo los colaboradores de Vichy o los nazis eran arrestados sino que también todas las personas que habían tenido algo que ver con los alemanes o con Felipe Tain las mujeres por ejemplo que habían entablado una relación amorosa con algunos del ejército contrario o con colaboradores del régimen de Vichy estas mujeres eran humilladas públicamente las arrasaban por las calles les cortaban el pelo o les escupían por la supuesta traición a su país muchas mujeres muchas mujeres igual fueron abusadas sexualmente además de que las exhibían desnudas en las principales calles de París en el caso de los hombres ellos eran arrestados y ellos no tenían una gran capacidad de defensa ya que todos sus derechos habían sido abolidos previamente por el gobierno provisional francés uno de los casos más más controversiales podríamos decirlo sería el de Fribe Pétain que pasó de ser un héroe de la primera guerra mundial a ser el enemigo de Francia por firmar el armisticio del 22 de junio Fribe Pétain había sido principalmente condenada a muerte pero al final se le dio cadena perpetua y murió de viejo ya en 1952 esta depuración francesa asesinó a más de 13 mil personas y se dio su fin después de la instauración de la cuarta república francesa ahora hablemos de lo que sería la cuarta república francesa después de la liberación de París el país estaba dividido en dos bandos lo que sería la resistencia y lo que sería el gobierno poblacional de Charles de Gaulle Charles de Gaulle él más que nada quería entablar un nuevo orden constitucional que consistía en un sistema presidencialista donde el presidente tenía todo el poder mientras que la resistencia estaba dominada más que nada por comunistas y por socialistas ellos se preocupaban más por las reformas económicas además de que querían volver al régimen de que estaba en la tercera república francesa pero después de la renuncia de Charles de Gaulle en 1946 se instauró la cuarta república y esta cuarta república volvió a la inestabilidad que caracterizaba a la tercera el 13 de octubre de 1946 se promulgó la constitución de esta república donde establecía de que el sistema iba a ser más que nada parlamentarista donde el parlamento iba a tener la mayoría del poder mientras que el presidente iba a tener muy poco ahora en materia de infraestructura Francia quedó a manos de lo que sería el banco internacional de reconstrucción y fomento lo que sería el BERT el Fondo Monetario Internacional y la Organización Europea de Cooperación Económica es decir quedó a manos del plan Marshall el plan Marshall consistió en un programa de ayuda económica por parte de los Estados Unidos a todos los países de Europa que consistía en un monto de 13 mil millones de dólares Francia ocupó muy bien estos dólares ya que se enfocó en resolver todos los problemas de su crisis económica aparte tenían el plan Monet creado por Jean Monet que más que nada se enfocaba en la reactivación de la economía a partir de la a partir del sector industrial y de la siderurgia el plan Monet nacionalizó muchísimas empresas los bancos los bancos nacionales de Francia bancos de depósito empresas de gas y electricidad además de empresas automotrices como lo sería Renault el plan Marshall tenía dos caras ya que primeramente el propósito del plan Marshall era de que Francia no se convirtiera en un satélite de la Unión Soviética el plan Marshall hizo detener al partido comunista francés pero por otro lado Estados Unidos quería lograr una dependencia económica de Francia algo que no se logró ya que Francia se trató de dependizar de Estados Unidos por parte del plan Monet del lado social en 1946 se empezaron a entablar estas bases de seguridad social además de que se empezaron a dar derechos como lo que serían los accidentes laborales los seguros de vida guarderías para los trabajadores algo que provocó un gran crecimiento social en Francia y en Francia y en Francia en Francia